Aplásame Como si me quisieras Cuando llegué Aplásame Si no me vas Te olvidarás Que un día Hacería mudar Cuando eras Sonidos Me empezaste a amar y se fue bailar Y yo no viví vida Si no me vas Si no me vas Si no me vas Si no me vas Te llevará En un saludo Vengo De terminar Te espera Que me vuelvas Ay Si no me vas Hey Aplásame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Me pensé muy bien Que te vayas Aplásame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras Cuando llegué Aplásame Si no me vas Si no me vas Me quedará el silencio Para conversar La sombra de tu cuerpo Que la soledad Serán mis compañeras Si no me vas Si no me vas Si no me vas Si no me vas Algo de lasει余 Si no me vas Si no me vas Si no me vas Aplausame Suena juda